Estamos ante la evidente inexistencia de alternativas para confrontar en su totalidad al capital, lo cual no será así para siempre, pues en este mismo momento se están produciendo decenas de reflexiones e investigaciones que aportan en cierta medida a la elaboración de un referente común, que inyecte la confianza suficiente para salir de esta nefasta fase de la historia humana. Y producto de luchas interconectadas por todo el mundo, ingresemos en una nueva etapa de hermandad y justicia. En ese sentido, recorren su propio camino los zapatistas e invitan a que otros muchos construyan el suyo. Sobre este particular, Raúl Civechi nos comparte esta positiva noticia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Hoy vamos a ir a Chiapas. El día 5 de octubre, el lunes, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por voz, por palabra del subcomandante insurgente Moisés, que es su portavoz, emitió un comunicado importante, el primero en seis meses, desde que cerraron los caracoles y los diferentes espacios zapatistas, titulado el comunicado Una montaña en alta mar. Está dirigido al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a las redes de resistencia y rebeldía, a la Sexta, que es un conjunto de personas y de organizaciones a nivel nacional e internacional que adherimos a la Sexta, a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y a las personas honestas que resisten en todos los rincones del planeta. La primera parte del comunicado analiza la situación actual en el mundo, y dice, miramos y escuchamos un mundo enfermo en su vida social, fragmentado en millones de personas ajenas entre sí, aisladas diría yo, empeñadas en su supervivencia individual, pero unidas bajo la opresión de un sistema dispuesto a todo para saciar su sed de ganancias, aun y cuando es claro que su camino va en contra de la existencia del planeta Tierra. Continúa denunciando los feminicidios como uno de los aspectos más terribles del planeta, del dominio actual de la clase dirigente, del modelo actual de desarrollo. Feminicidios que es que te matan solo por el hecho de ser mujer, no es que hayas hecho algo en especial. Y dice el comunicado, la civilización parece decirnos a los pueblos originarios, la prueba de tu subdesarrollo está en tu baja tasa de feminicidios. Como ustedes saben, en los pueblos originarios los feminicidios existen, pero son muy poquitos. En el caso del zapatismo no ha habido en el último año ningún caso. El segundo aspecto anuncia, en lo que ya todos más o menos sabemos, que lo peor está todavía por venir. En el tercer punto denuncia que hay un repliegue de las clases dominantes en las fronteras nacionales y de ese modo reviven nacionalismos fascistas. Cosas que en América Latina, en Colombia, en Brasil, estamos muy al tanto de eso, lo sufrimos. Y denuncia las guerras que están por venir. Estos días comenzó una guerra en Nagorno-Karabaj, entre Armenia y Azerbaiyán, con la intervención fuerte de Turquía a favor de Azerbaiyán. Dice el comunicado, El cuarto aspecto dice que la pandemia del COVID está mostrando las vulnerabilidades del ser humano, pero también la codicia y la estupidez de los gobiernos nacionales y de las supuestas oposiciones. En este ítem también informa que en los seis meses de implantación de las medidas defensivas, en el área zapatista, que es bastante amplia, ha habido tres compañeros que fallecieron de COVID y otros ocho y una compañera que también murieron con causas relacionadas a la COVID y dicen, esas doce ausencias son responsabilidades nuestras. Y esto es importante porque marca una diferencia con gobiernos que dicen, bueno, llegó el COVID, está pasando esto, pero no asumen su responsabilidad en lo que les toca en cuanto a las muertes que está habiendo. Detalla las medidas de protección, que son muy similares a las que nosotros tenemos en las ciudades. Dicen e insisten en que uno de los aspectos más riesgosos es el contacto rural-urbano, y que entonces cuando alguien va a la ciudad y vuelve, evitan que vaya mucha gente, cuando alguien va y vuelve, imponen una cuarentena de 14 días. Y bueno, pese a todo esto, aquí estamos, resistimos, vivimos, luchamos. Y ahora que todo el mundo, en todo el mundo, el gran capital, pretende que se vuelva a las calles para que las personas reasuman su condición de consumidores, llaman a volver a las calles, pero para luchar. En el quinto aspecto, y este es el quizá el más importante, perdón, el quinto y el sexto, anuncian que irán a moverse por el mundo, a encontrarse con otros y otras que luchan. Es un largo periplo de meses que van a iniciar una delegación del EZLN y miembros del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno, y anuncian que van a empezar en abril, dice, navegaremos hacia las tierras europeas, saldremos y zarparemos desde tierras mexicanas en abril del próximo año, y estarán en Madrid el 13 de agosto, anuncian esa fecha en Madrid, y que seguirán adelante. Esto es importante porque es la primera vez que una delegación zapatista numerosa, ha habido otras, salen a encontrarse con otros del mundo, luego irán a otros continentes, ojalá vengan por aquí, y invitan a discutir, a debatir, a encontrarse, a hacer diversas actividades. ¿Por qué traigo este comunicado a colación? Primero porque es una de las fuerzas de cambio más importantes del mundo hoy, quizá junto con los kurdos de Rojava la más importante, porque han consolidado una zona propia, importante también en su tamaño, equivale, ya lo he dicho en otras ocasiones, a la superficie de El Salvador, o sea, una parte de Chiapas, y es importante porque muchos compañeros y compañeras se preguntan, bueno, pero, ¿cómo cambiamos el mundo? Sí, los nazis están ahí en el Cauca, los zapatistas están allí en Chiapas, otros pueblos en otros lugares, los mapuche en el sur de Chile, entonces, este contacto, esta gira, es precisamente para mostrar lo que han construido y animar a otros a que también construyan. O sea, aquí no se trata de avanzar con un programa de gobierno, con una plataforma electoral, con un candidato electoral, en América Latina, vamos a poner los últimos 30 años, hemos tenido gobiernos de derecha, conservadores, hemos tenido gobiernos progresistas, algunos incluso que se proclaman de izquierda, y pocas cosas se han cambiado, pocas cosas se han modificado. Miremos la experiencia de Ecuador, por ejemplo, donde no es Colombia, donde ha habido gobiernos progresistas y gobiernos conservadores, ahora mismo hay un gobierno conservador, aunque elegido como progresista. En el fondo, fondo, ¿qué cambió? Hay más carreteras, carreteras más modernas, hay aeropuertos nuevos, hay obras de infraestructura, hay obras de ingeniería, hay hidroeléctricas muy grandes, hay hospitales, hay sanatorios, pero el modelo sigue siendo el mismo. Por otro lado, uno puede mirar a Cuba, donde hay cambios de verdad, no todos los que uno quisiera, y además están en retroceso, incluso en el terreno de la salud, que ha sido la vitrina cubana, pero uno se pregunta, ¿estamos en condiciones de ir y asaltar el poder para implantar lo nuevo? Bueno, este es un debate que plantean los zapatistas desde hace muchos años, y dicen, nosotros estamos construyendo otro mundo de esta manera, con nuestras clínicas de salud, con nuestras escuelas, con nuestros secundarios, con nuestros espacios de justicia, con nuestros cultivos, con nuestra autosuficiencia, con nuestras formas de poder, que son distintas a las del Estado, entonces, ahí viene el escepticismo de muchos compañeros de buena voluntad, no digo ya los que no la tienen, de muchos compañeros y compañeras que dicen, bueno, muy bien, eso que ustedes han conseguido, ¿y nosotros qué? Bueno, y en este diálogo, dicen, bueno, ustedes en cada lugar, hagan como puedan y lo que puedan, y lo mejor que puedan, y nos encontramos para intercambiar nuestros saberes, nuestros caminares, nuestras dudas, y lo que hemos conseguido en este tiempo. Yo, personalmente, muchos ya saben lo que pienso, creo que es un buen camino, que están siguiendo pueblos en toda América Latina, no solo los NASA, los MISAC, los Coconucos en Colombia, Sarayacu en Ecuador, los Wampis en el norte de Perú, y así en cada uno de los países. Si yo tuviera que decir, si el camino es llevar al mejor candidato posible a las próximas elecciones, o seguir el camino de Sarayacu, o de otras comunidades ecuatorianas, Río Blanco, por ejemplo, en el sur, cerca de Cuenca, en el Parque Nacional de Cajas, que siguen ese camino. ¿Cuál de los dos caminos, creo yo, que hoy me ofrece más posibilidades de cambiar el mundo? Y evidentemente, el camino electoral ya lo he probado. Yo creí y apoyé el gobierno de José Mujica en Uruguay, y el resultado está ahí. El otro camino es muy largo, es muy largo, es muy complejo, es muy difícil, pero es lo que hay, es lo que están haciendo hoy los pueblos. Y eso que están haciendo los pueblos con errores, con problemas, algunos con problemas graves, no los voy a mencionar ahora, pero ustedes saben que no es un camino de rosas, bueno, yo creo que vale la pena intentar, por lo menos, reflexionar sin que hay otros caminos posibles. Venía a pasar para un barco cargado de virus de la resistencia y la rebeldía. Es un virus del cual debemos infectarnos todos y todas, resistente a toda vacuna de comodidad, conformismo, resignación o derrota. Es el virus necesario para iniciar, reemprender, potenciar, ahondar, jornadas de lucha por todo el mundo que nos permitan llegar a una nueva etapa de vida, a un nuevo modelo de organización social. Una iniciativa que parte de pueblos originarios y que se expande con el aporte de otras muchas experiencias que no tienen igual raíz. Pueblos indígenas que precisamente lideraron este 12 de octubre jornadas de luchas para denunciar el genocidio que han padecido. Violencia que los sigue afectando a través del despojo de sus tierras, del desplazamiento a que están sometidos en uno u otro país, así como otro cúmulo de acciones violentas provenientes desde el poder nacional o multinacional.